Un día como hoy me levanto no encuentro calma Hice lo que hice me lo está cobrando el karma Aún queda tu silueta dibujada en la cama Intentando olvidarte con tu aroma en mi almohada Fue una noche larga como siempre en estos meses Nos perdimos sin querer por tantas estupideces Pues ahora me golpean los recuerdos tantas veces Que lo estoy pagando caro con todo y los intereses Mereces algo mejor me lo digo a mi No quiero sentir el dolor lo tengo que escribir al fin Aunque da un chingo por vivir y te digo sin mentir La otra parte no quiere seguir sin ti Tengo una lucha interna surgen mas y mas problemas Los demás no entienden mi cabeza hecha mierda Un día viene otro día con mas pena Un día pura miel el otro con un ojo en la cuerda Me recuerda que estamos de paso Pero tu estas en cada esquina de este puto cuarto Recojo el corazón que esta partido en tantos cachos Y los junto como siempre estas en todos los pedazos Lujer complicada como todas pero solo me importas tu 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 y tu salud Lujer complicada como todas pero solo sigo tu luz Tu luz y no es común Me perdí tanto en ti no se como seguir mas me vi no me gusto estar asi Pero aqui aprendí que por ti mas de mil veces te seguiria hasta donde llegue el fin Cada día menos cuarto y al siguiente un poco loco Me enseñaste que un amigo no es amigo sino un lobo y cobarde que te miente a la cara de todos los modos Y a sacar a los estorbos Se que soy un cancer como Heisenberg Skyler Nos extrañamos tanto de como fuimos antes Dos mejores amigos, dos grandes amantes Mi única compañia ahora solo esta distante Tenerte conmigo lo veo muy complicado También te quiero fuera por lo que hemos pasado Mi mente me dice basta tienes que dejarlo a un lado El corazón me dice no puedo Quisiera quedarme con los buenos recuerdos Para así nunca llegar a odiarte Pero a la vez no quiero los recuerdos Pues asi nunca podre dejar de amarte Quisiera quedarme con los buenos recuerdos Para así nunca llegar a odiarte Pero a la vez no quiero los recuerdos Pues asi nunca podre dejar de amarte Tus ojos ahora miran a otro lado Tus besos ya no quiero ni nombrarlos Tus labios dulce veneno que me incitan a besarlos Y sentirlos me mantienen vivo aunque me esten matando Eres mi regalo y se me olvidó cuidarlo Fuiste mi relaxo y es todo lo contrario Estas en cada tema y puedo nombrarlos Nada es como antes, todo ha cambiado Ahora eres Nayeli, mi tema que no es ni feliz Tampoco es más alegre, eso depende de mi Manera de pensarte, mi manera de quererte De escribirte, de extrañarte Y todo lo que sentí No hay día que no te piense, tengo que ser fuerte Quisiera tu perdón aunque otra historia tu la cuentes Ahora no me importa como me vea la gente Si mi familia nunca sale de mi mente Una noche más en frente al espejo Un café y un pan en compañía de mi reflejo A oscuras en la vista se unir pausa los videos Sabes donde encontrarme, ya sabes Quisiera quedarme con los buenos recuerdos Para así nunca llegar a odiarte Pero a la vez no quiero los recuerdos Pues así nunca podré dejar de amarte Quisiera quedarme con los buenos recuerdos Para así nunca llegar a odiarte Pero a la vez no quiero los recuerdos Si fuese así nunca podré dejar de amarte ¡Gracias! ¡Gracias!